Hola a todos, con usted el instructor Fidel Gerard Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de partidas de Bobby Fischer. Estamos comentando partidas del famoso campeonato, el match del siglo, el año 1972 cuando se enfrentó Fischer por el título mundial, en un match a 24 partidas, disputado con el entonces campeón mundial Boris Spak, el ruso. Entonces, después de todo, lo que realmente importa es cómo uno juega al ajedrez. El aspirante se mostró más dispuesto a discutir el problema de las cámaras durante un par de horas de su tiempo libre. ¿Podían ser retiradas las cámaras de forma que ningún ser vio contemplase a los jugadores a través de los instrumentos? Imposible. Entonces, ¿podían ser cubiertas las cámaras con algo oscuro? Eso tampoco funcionó. No había solución, pero había esperanza. Se ordenó que el equipo de televisión estuviera dispuesto, al mismo tiempo los periodistas, algunos de los cuales nunca han oído hablar antes de ajedrez y que fueron enviados sin previo aviso a Rayaví, porque el ajedrez era importante en ese entonces. Se sentían contentos de tener otro tema del que hablar. El espectáculo debe continuar. Las nubes colgaban bajas sobre Rayaví y según parecían nunca iban a disiparse. Durante semanas hubo una especie de crepúsculo que duraba 24 horas en la isla, y uno no podía evitar la impresión de estar viviendo en alguna época del lejano futuro que nuestro sol estuviese muriendo, pero que la vida aún fuera posible a una escala reducida. La Rueda de la Fortuna había dado increíbles vueltas en 7 días. El domingo anterior parecía que Fischer estaba condenado. ¿Quién iba a esperar que el aspirante continuase en el torneo bajo aquellas extrañas y por entonces tan desfavorables circunstancias? 0-2 en el marcador y una de las derrotas por incomparecencia, por primera vez en la historia de los campeonatos mundiales. En la víspera de la tercera partida Bobby tenía una test muy pálida y parecía cercano al colapso nervioso, pero su apariencia era equivocada. Gligoris dice que recuerda la expresión ausente de su rostro antes de que comenzase tras sus 18 meses de ausencia de las competiciones a derrotar a Petrosiana en la partida del siglo en Belgrado en 1970. Cuando comienza a jugar al ajedrez se convierte en otro hombre, se vuelve de acero. Así es como lo define el maestro de ajedrez de Fischer, Jack Collins. Aunque no muchos otros supieran esto, cierto, Fischer dudó antes de hacer su primer movimiento en la tercera partida, pero no cometió ningún error tras él mismo. Spassky no creía que hubiera razón alguna por la que evitar una lucha abierta. Nadie os preguntó el citado, ¿por qué no jugó la cauta E3 en esa partida? El campeón se había preparado muy duramente durante 8 meses y descubierto series de dificultades en el juego de Fischer. La cuarta partida le dio más motivos para crear esto, pero perdió sus oportunidades de triunfar. Al mismo tiempo Spassky también tenía serias debilidades y era asombrosa la forma en que Fischer sabía cómo señalarla, con el dedo, en una forma diferente en cada partida. ¿Cuánto tiempo iba a poder mantener esto el aspirante? La sexta partida, que es la que vamos a mostrar a continuación, vio el primer gambito de dama con Fischer con las blancas de su carrera de ajedrez. Aunque Spassky jamás había perdido con la línea Tartacover en sus muchas partidas de competición, esta vez no pudo ejercer una resistencia adecuada. Fischer parecía preparado casi para cualquier cosa. Repitió una mejora de una competición soviética, y aunque el perdedor en aquella ocasión fue Geller, el lugar teniente de Spassky probablemente omitió intuir al campeón acerca de los peligros del décimo cuarto movimiento de la flanca. No cabe asombrarse ante ello, pues ¿quién habría predicho un gambito de dama con Fischer con las piezas blancas? A continuación, comenzamos a ver Fischer con blancas. Inicia el juego. C4. Deseando estar más relajado, Spassky por primera vez dio un largo paseo hasta la sala de torneo en lugar de ser llevado en coche. Como de costumbre, Fischer llegando en coche se retrasó varios minutos de la hora prevista para el comienzo. Una sorpresa, ¿acaso la cuarta partida hizo perder temporalmente a Fischer la confianza en su tradicional E4, o fue planeado mucho antes para buscar en una mayor escala la deficiencia del repertorio de aperturas del campeón? Fischer había probado este movimiento solamente en una ocasión con anterioridad en el intersonal de Parma de Mallorca el 70, y fue contra Polu Wageski, el cual con las negras gusta de la sicilena. La partida se desarrolló de esta manera. Acá vamos a colocar para que... Fischer con blanca y Polu Wageski con las piezas negras. Fischer también abrió con C4 contra Pano en la última ronda del mismo torneo, pero Pano abandonó la partida sin replicar porque encontró que Fischer se había pasado con sus condiciones, porque lo obligó a jugar a Pano en un horario que Pano no quería jugar, por lo tanto, también Pano, gran maestro argentino, fiel a sus convicciones, decidió no jugar. Lo curioso es que Fischer lo fue a buscar hasta el hotel para que jugara, y nadie se explicaba por qué motivo hizo eso Fischer de ir a buscar al rival. La explicación es muy simple, cuando usted gana por incomparecencia no suma puntaje, elo. Fischer no descuidaba hasta el último detalle, lo tenía presente. Bien, Paki contesta con E6, una táctica cauta, más ambicioso sería, ¿no es cierto?, haber jugado E5, como Spassky acostumbraba a jugar, pero esto produciría una siciliana con los colores invertidos, y eso no era en absoluto lo que deseaban jugar las negras. Entonces jugaron E6, caballo F3, D5, D4, otra sorpresa, jamás juega el gambito dama con las blancas, y uno esperaría más un sistema reti, más reservado, como segunda lección. ¿Qué es lo que tenía en mente Bobby Fischer? ¿Debían las negras intentar la defensa tarras, o simplemente la ortodoxa? Bueno, la segunda lección parecía más seguro, pues Paki jamás había perdido una partida con esta línea, la ortodoxa. Caballo F6, caballo C3, alfil E7, alfil G5, enroque corto, E3, H6, alfil H4, B6. La variante de Tartacover era la elección favorita de Spassky en muchos torneos, aquí tenía una razón más para jugarla. Las blancas han desarrollado su caballo del rey muy pronto, y por lo tanto han perdido la posibilidad de cualquier presión peligrosa contra el peón dama negro, con alfil E2, alfil F3, y caballo G a E2, como en la partida Portish-Eco, el año 1972. Así que Spassky entra en su vieja línea. C por D, caballo por D5, se puede jugar el viejo E por D, pero en la práctica moderna no es muy popular. Y ahora Fischer contesta con alfil por D7, daba por D7, caballo por D5, creando peones colgantes en el centro para las negras. La alternativa es, no es cierto, jugar torre C1, alfil D7, y caballo por D5, tratando de evitar la posición más activa del alfil negro en E3. Pero entonces las negras podrían contestar con alfil por sin sufrir debilidades en sus peones en el centro. Entonces, caballo por D5, E por D5, torre C1, alfil E3. la fila B puede quedar abierta más tarde y por consiguiente se considera preferible no tener el alfil puesto en B7, donde podría molestar la actividad de las piezas pesadas negras. Por eso se saca a E6. Alfil E6, dama A4, C5, dama A3, clavando, no es cierto, la posición del peón C, ya que la dama negra en E7 está en el aire. Torre C8, todo conocido por los libros. Después ahora de alfil E2, por parte de las blancas, las negras jugarían caballo D7, y la práctica de los torneos ha demostrado que las blancas no ganan nada. Pero Fischer jugó alfil B5. ¿Es esto nuevo una mejora de Fischer? No. Fue jugada la partida Furman, gran maestro ruso, contra Geller, en la competición del equipo soviético del 70, pero el aspirante se apresuró a fijarse en el valor de la idea de Furman. La intención es intercambiar el alfil por el caballo negro y por consiguiente exponer el peón C negro a una presión más severa por parte de las piezas blancas. A6. Esta acción deja descubierto el peón A. Negro de forma poca agravable, pero ¿de qué otra manera eliminar al intruso que no permite que las negras completen en paz su desarrollo? D por C. C por D. Mencionaremos que si torre por C5, viene en roque corto, una fuerte jugada por parte de las blancas. Tenemos B por C, en roque corto, torre A2, A7, mejor dicho. Fischer y su concepto. Es extraño como una línea de las negras muy conocida parece repentinamente no valer la pena de ser jugada. Las negras colocan su torre en un cuadro protegido, pero inconveniente, y prosiguen las dificultades acerca de cómo desarrollar su caballo. Además, del débil peón negro, C, ¿no es cierto? Necesita protección ahora del peón A. Geller sugería como mejor continuación Dama B7 al fil E2 E2 y caballo D7 por fin. Pero en vez de al fil E2 está esta jugada. Bien, tenemos torre A7 al fil E2. El al fil no debería ser apartado demasiado del lado del rey mientras la dama negra esté cerca y la dama blanca ocupa ocupada en el otro flanco, en el flanco de la dama. La pérdida de un tiempo con el al fil resultó de hecho una ventaja. Las negras tienen un peón A débil y un costado de la dama no desarrollado. caballo D7 Esto permite que el caballo blanco entre muy efectivamente en acción pero ¿qué otra posibilidad había? Mencionaremos que si A5 seguía torre C3 aunque probablemente es más efectivo torre C2 buena jugada es probablemente mejor pero tras la línea torre C3 caballo D7 torre F A C1 torre E8 al fil B5 y las blancas estaban en una posición claramente superior forman Geller el año 1970 vamos a mencionar esa partida para que ustedes la vean al fil G4 caballo D2 D4 E por D C por D caballo por E7 torre por E7 torre C8 jaque rey H7 caballo B3 caballo E5 torre D8 torre Ea C7 torre por C7 torre por C7 F4 dando un aire al rey y atacando el caballo al fil D7 E por F al fil por B4 B5 mejor dicho caballo por D4 torre C1 jaque rey F2 torre D1 torre D6 y las negras abandonaron porque después las blancas tienen un peón de más pero un peón pasado el al fil se tiene que mover y deben ganar las blancas muy buena posición esta partida correspondió al enfrentamiento entre Furman y Geller el año 1970 en la espartaqueada en Rusia volvemos a la posición inicial ¿no es cierto? caballo D7 y ahora Fischer hace esta excelente jugada caballo D4 produciendo un incremento de la amenaza sobre los penes colgantes de las negras dama F8 es una mala jugada y mencionaremos que a las negras no les gustaba caballo F6 por caballo G3 C4 si caballo D7 torre C3 C4 dama por E7 torre por E7 y caballo D4 con mejor posición de las blancas con un fin de partida inferior para las negras pero el contexto hará que las cosas se pongan aún más difíciles para ellas a la mitad de esta partida entonces tenemos dama F8 caballo por E6 F por E6 y ahora esta hermosa jugada E4 golpeando en el corazón de la posición de las negras tras al fil G4 las negras podrían defenderse pero tras el movimiento efectuado en la partida E4 probablemente las negras no podían escapar a una sensación de hallarse en peligro de una repentina e inmediata derrota D4 estando en serie dificultades las negras escogen una respuesta tajante en busca de contraposibilidades pero esto debilita sus cuadros blancos otros movimientos no eran mucho más atractivos los mencionaremos D por E torre C4 y los penes negros están todos ellos debilitados y condenados y la otra podría haber sido caballo F6 E5 caballo D7 en vez de caballo D7 podría ser ¿no es cierto? caballo E4 pero F3 y el caballito queda bastante mal ubicado entonces tenemos caballo D7 F4 con mejor juego de las blancas indudablemente D4 F4 controlando el cuadro E5 y amenazando al fil C4 con mayor efectividad Dama E7 las negras están pagando por su pérdida de tiempo E5 fuerte jugada considerando la habilidad en E6 es decir está hasta otra línea pero daría contrajuego a las negras por lo tanto Fischer con muy buen criterio juega E5 torre B8 enfrentándose con la amenaza inmediata B4 pero todo está colgando un hilo en la posición de las negras ya está realmente con problemas en el negro porque si colocamos la siguiente línea ustedes se darán cuenta a caballo B6 impidiendo al fil C4 viene la fuerte Dama B3 caballo D5 F5 y el ataque seguiría siendo fuerte por lo tanto el negro jugó torre B8 al fil C4 el al fil el al fil ahora se convierte en una pieza todopoderosa pues las blancas no tienen miedo ahora de caballo B6 debido no es cierto lo vamos a mostrar el rey se va si caballo B6 viene la fuerte réplica Dama B3 rey H8 en caso también de caballo C1 viene esta jugada que es muy fuerte F5 caballo rey H8 Dama H3 caballo F8 desde ahora en adelante las negras se ven limitadas a una total pasividad hasta el fin de la partida pero torre por seguido de al fil por peón no era mejor para las negras por eso jugaron caballo F8 B3 A5 F5 ahora es el momento de abrir la fila F para penetrar con las piezas pesadas alrededor del rey contrario y al mismo tiempo tener un peligroso peón pasado E tanto para la mitad de la partida como para el final de la misma E por F torre por F caballo H7 torre CAF1 llevando las últimas reservas al ataque mencionaremos que no se podía jugar torre C7 F7 debido a caballo G5 y ganando las negras torre dama D8 las negras están inermes ante la acción combinada de todas las piezas activas blancas dama G3 preparando amenazas conjugadas y la centralización de la dama todos los movimientos de las blancas son muy simples y muy fuertes al mismo tiempo torre E7 tratando de cubrir la segunda fila no hay mucho más que puedan hacer las negras con su siguiente movimiento las blancas toman el último cuadro útil del caballo negro y entonces proceden a una lenta ejecución H4 para evitar que el caballo negro salte a G5 torre B A B2 E6 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 echando el ojo sobre el peón negro ahora hay demasiadas amenazas entre las cuales la dama E5 las negras no pueden intentar D3 a causa de torre D5 ganando el peón inmediatamente torre B A C7 defendiendo el peón dama E5 ahora si D6 las negras hacen dama E8 pero si jugasen D3 torre 5 a F3 daría como resultado un final de partida sin esperanza para las negras dama E8 A4 colocando a su oponente en una especie de subswan las negras deben esperar dama D8 si caballo F6 vendría torre por F6 G por F6 torre por F6 y deja al rey negro sin protección algo parecido que ocurre dentro de la partida dama D8 bien mencionaremos mencionaremos que si rey G8 torre F7 pierde inmediatamente con sus dos movimientos bastante neutros las blancas dan a su oponente la opción de abandonar los que siguen dama D8 torre 1 a F2 dama E8 torre 2 a dama F3 dama D1 alfil D3 dama E8 dama E4 caballo F6 la amenaza torre F8 obliga a las negras a permitir el sacrificio técnico del cambio tras el cual no hay defensa contra el ataque conjugado torre por F6 G por F6 torre por F6 rey G8 alfil C4 la amenaza ahora es torre F7 rey H8 dama F4 uno de los varios movimientos de victoria también está torre F7 y las negras abandonaron porque no hay defensa contra el ataque de las piezas blancas el aspirante pasó después de esta sexta partida a tomar la delantera por primera vez 3 y medio a 2 y medio a favor de Fischer delantera que no abandonaría jamás con millares de espectadores voy a comentar aplaudiendo la victoria de estilo clásico en la sexta partida Spassky hizo lo mismo tendiendo a continuación su mano al aspirante para no ser afectado por el amable comportamiento de su adversario tuve que irme les dijo Fischer después a sus amigos sin embargo no hubo sentimientos amables en la séptima partida sino que una cruel lucha en que ambas partes demostraron la misma resolución Spassky no se sintió afectado por su mal inicio es decir lo maravilloso es que al término de esta sexta partida Fischer digamos se levanta y Spassky lo aplaude de pie y le extiende la mano es impresionante por eso para mi Spassky ha sido uno de los más caballerosos grandes maestros en la historia mundial del ajedrez espero que esta maravillosa partida que como dijo Miguel Naidor fue una sinfonía de principio a fin haya sido del agrado de todos aquellos que han aprovechado ahora de conocer esta partida y para que ya la la sabían han podido deleitarse nuevamente viendo una vez más esta maravillosa contienda entre estos dos colosos del ajedrez mundial muchas gracias eso es todo por hoy chau